Bueno, vamos a presentar ya la siguiente final, la final de Recurvo Mujeres, la categoría la que tiraba la amiga de Casandra Cristina que caía en octavos de final contra Celia. Madre mía la animación que tenía Casandra con las chicas de Andalucía animando a Casandra, animando a los equipos andaluces. Pero vamos a presentar ya la final de Arco Recurvo Mujeres, siguiente final penúltima de esta jornada con las dos protagonistas listas, los técnicos que acceden a sus corralitos y nuestras protagonistas de esta final individual de Arco Recurvo Mujeres, desde el Campeonato de España 2018-2019, trofeo, loterías y apuestas del Estado junto a Pedro Sanz. En la línea de tiro tenemos en la diana número uno representando a Madrid, fuerte el aplauso para Alicia Marín. Y en la diana número dos tenemos a la arquera catalana, fuerte el aplauso también para Elia Canales. La primera en tirar que será Elia, recordemos en la línea de diana tenemos a Don Martín González, suerte Alicia, suerte Elia, penúltima final en marcha, a disfrutar de la final de Arco Recurvo Mujeres. Dice Casandra, a pleno pulmón está gritando, y ya la mala onda por Madrid, subiendo de Málaga. Nos llega. Como la que lió el año pasado en Santander. Yo en Santander. Compartía ya misma los vídeos de lo que... Me dolía hasta la cabeza del megáforo. De reírte o de... Y por qué no tiras campo y 3D si no... Pues aquí van las peques. Ahí van, Elia Jr. de primer año, pero vaya temporada. Oro, oro, oro por equipos mixtos en la Copa del Mundo de Antalya junto a Michael, tirando muy bien por equipos, está a un nivel... Estaba un poco llegando cansadita esta parte de la temporada, pero aún así tirando a un gran nivel. Es que encima es pequeña, pobre. Pobre. No, la verdad es que la recurva siempre, hombre, cuando salimos fuera, son las de... Nos dan ternura, ¿no? Son las pequeñuelas y hay que protegerlas. Y siempre que entra una nueva, pues más todavía, ¿no? Porque aunque a priori la idea del equipo nacional parezca vacaciones y viajes, es muy duro estar en el equipo nacional. Hablándolo con Elías, es que desde que empezaron las Copas del Mundo, el periodo en el que los chicos de Recurgo han estado más tiempo en casa han sido 4 días consecutivos. El resto son 3 meses de fuera. Copas del Mundo, Mundiales, este Mundial en Junio, este Mundial en Junio ha venido tan mal, tan a desmano, que ha hecho que todo vaya en cadena y una planificación muy difícil la de esta temporada. Sí, porque el año pasado, fíjate que el europeo fue en septiembre, eso es. Un europeo de gran recuerdo para ti. Sí. Te coronaste campeona de Europa en la étnica contra postán. Primer set, Elia Canales, 25 puntos, 8, 8, 9. alicia después de ese 7 que le condenaba 7 8 9 24 puntos 25 24 para él ya alicia que está empezando los primeros sets en sus efectos individuales regular y luego está remontando veremos si lo consigue pero en este caso tiene un hueso muy difícil como es el día canales y ha hecho una temporada tanto nacional como internacional impresionante para ser su primera con el equipo absoluto pasaba de tirar 60 metros a crear 70 y no se le ha dado nada más el cambio de verdad es que mentalmente ya la conocía de antes pero claro pues pues tres meses fuera de casa con ella pues al final te conoces o te conoces entonces tiene una cabeza deportista deportista todo es que es muy competitiva tiene un gen competitivo brutal muy parecido al tuyo en el sentido de agarrarse a las eliminatorias peleadas hasta el final yo creo que es una es una mujer que pese a la edad que tiene por la cabeza que tiene por su espíritu de sacrificio de curvo mixto en la copa del mundo en talia que se nos da bien esa copa del mundo va a llegar a dos veces y bronce hace dos años pablito y alicia en mixtos y este año rompiendo ese récord también con ese oro de michael y de alicia alicia que recobra el pulso a la final con ese 9 soplando un poquito más el aire lo vemos ahora también moviendo las lonas de la carpa pero el réplica y ahí falta mi unicorni que haya pronto además el equipo octavos de final si contagió ayer por la mañana celia que guapa estaba en el corte pero de que yo cuando después de un mal elige muy guapa que queda muy bien está muy guapa y alicia donde se le ha ido al 3 es lo negro ni se le ve ya tenía que volar mucho viento es tan finita la pobre alicia que el viento le perjudica mucho cada año me da la sensación que la vio más pequeña me dice elías que no que ha cogido masa muscular pero es tan finita tan pequeña ya tiene muchísima técnica de una técnica preciosa de puraísima pero en cuanto entra un poco de viento se ve muy perjudicada 898 para el ya la catalana que ha sumado de momento un bronce una plata por equipos femeninos un bronce mixto y ahora que va por el oro para también otro triplete uno de cada pues mira mejor que tú que tres de oro que claro rollo las de bronce son las más bonitas porque son así como rollo mate dice que son de que te pases al campo me lo dice mucha gente pero me gusta y me atrae y la verdad es que siendo fría más adelante creo que que si tenemos opciones de ser olímpico será por ahí por ese por esa vía más que por compuesto pero ahora mismo como está diseñada mi vida no puedo meter tengo que pues ya lo habéis visto este año tengo que renunciar a alguno con la absoluta porque no puedo estar tanto tiempo fuera de mi casa sumando el campo sería inviable tanto en todo el clasificatorio nacional que son creo que 45 tiradas más otro internacional no es que ahora mismo es inviable si me atrae pero no tal vez eso cuando deje más la precisión tal vez nunca se sabe veremos a ver pues ahora mismo contra las cuerdas alicia marín vemos en el box de técnicos alías cuesta el entrenador del equipo nacional de los consejos a las dos realmente con sus dos pupilas el día que el año que viene estará en la blume además a priori si no ya está confirmado o no sabía que estaba confirmado hace dos semanas publicó el vuelo de las nuevas ala y toma desempate cansada no pues toma cómo está tirando hasta el final dice que para tres flechas más le da dejo la puerta bastante abierta a el día para coronarse campeona de españa en tres sets será el colofón una gran temporada y otro otro día incontestable ha dicho el día no quiero tirar más flechas voy a acabarlo en tres sets alicia que lo va a seguir pelando porque es una campeonísima pero con un 8 se va a los 23 puntos el día a puntito de coronarse campeona de españa recordemos juniors de primer año que con un 8 28 23 se corra campeona de españa nos quitamos el sombrero con esta chica nada nos queda otra vaya cabeza tiene madre mía va a llegar donde quiera y ojo alicia que nada que desmerecer también lo que ha hecho esta temporada se colgaba en la plata en la primera copa de europa de bucarest que es que ya me remito el pleistoceno porque es que era cuando no tengo que ir bien rígido en mi calendario 9 y 13 de abril abril a la final una copa de europa de de alicia y está acabando con una plata en un campeonato españa yo creo que va a llegar va a quemar el arco y se va a ir a la playa este año este año ha sido muy duro o sea yo no he ido a dos copas y aún así es muy duro pues estamos pendientes de que confirmen pero ya tenemos confirmación del final de esta lucha por la medalla de oro en categoría de arco recurvo mujeres campeona de españa la catalana el día canales el día que se va de ávila con un oro una plata y un bronce en este caso la plata individual que se va para alicia marín fuerte el aplauso para ella dos oros y una plata para alicia en este campeonato españa el bronce individual se lo llevó a inés de velasco en la jornada de ayer enhorabuena a las tres esa foto y alicia y enseguida vamos con la última final la final de arco recurvo hombres que se va de ávila y Gracias por ver el video.